El dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Tabasco, Gaspar Córdoba Hernández, reunió a sus líderes para impartir una plática sobre los procedimientos electorales con la finalidad de que se conduzcan con estricto apego a las reglas electorales establecidas por los órganos electorales. Al término de la plática nos comentó respecto al éxodo de priistas a este y otros institutos políticos. El proyecto electoral en cuanto a la ley no hace cosas intimidas, hacerlo todo en el marco de la ley, hace su idea de cómo debe ser su propaganda, cómo debe hacer su constitutismo y sobre todo su informal es que el día 29 se cierra la pre-campana y que a partir de allí viene un perigo de verdad. ¿Ustedes cómo toman la llegada de priistas? Movimiento Ciudadano es un partido totalmente abierto a la sociedad, inclusive estatutariamente se dice que el 50% se debe de ofrecer a la sociedad civil o externo, y en este caso ellos participan aquí como externo y son bienvenidos. Hay un absoluto jugador en que se posicionado a hacer y tratamos de que sean perfiles altamente competitivos porque la consigna es ganar. ¿Se trascendió que recién se iba a incorporar Blanca Estela Pulido de la Fuente, que quiera ser candidato a la buena distrito? Fue por aquí y trajo su documentación y todo, pero muchos de los que vinieron por acá era para que los vieran, que les hicieran oferta y no eran los que consiguieron su voto y regresaron, como es el caso de Blanca, como es el caso de Castillo, Moa, de Centro. Pero bueno, de todas maneras nosotros les estamos pidiendo la renuncia a quienes participan acá y ellos de todas maneras no la iban a presentar. Gracias. 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 Gracias.